Todo huevo que pongo me lo sacan del nido Todo huevo que pongo es un huevo perdido Y quedé tan cansada, quedé tan solicitada Que ahora no pongo nada Todo huevo que pongo es un huevo perdido Y quedó tan cansada, quedé tan solicitada Que ahora no pongo nada La escasa producción alarmó a la madrona Las gallinas serias no se toman licencia Estás vieja, otra cosa Tu futuro es ser parte de nuestro futuro Y ese es mi premio por años de empeño Le di un picotazo y luego un tortazo Quiero tomarme vacaciones y cantar mil canciones Vamos a encontrar un mundo feliz No quiero una grieta en el jardín Vamos a enrollar un mundo feliz No quiero una grieta en el jardín Todo huevo que pongo me lo sacan del nido Todo huevo que pongo es un huevo perdido Todo huevo que pongo va a parar a la cocina Con la clara hace merengue Con la yema mayonesa Tortillas, bizcochitos Y yo que solo quería tener pollitos ¡Gracias!